Hola, hola a todos. Feliz año nuevo. Bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Este es el primer video del año, chicos. Y esta vez voy a compartirles este pequeño pastel que tuve este fin de semana. Es que lleva estos zapatitos. Era un pastel de revelación si va a ser niña o niño. Como les he dicho, me salen muchos de estos pastelitos. Están muy de moda ahorita. Así que acá les voy a compartir algunos de los cortadores que yo uso para hacer algunos zapatitos. También les voy a dejar un enlace donde pueden encontrar este tipo de patrones que puedan imprimirlos ustedes si no tienen los cortadores. Fíjense que no recuerdo dónde compré estos cortadores. Ya los tengo hace muchos años y los he estado buscando, pero no recuerdo dónde los compré. En Amazon sí los tienen, pero están un poquito caros. Pero no se preocupen, no necesitan estos cortadores. Pueden sencillamente imprimir lo que es los patrones en línea en la computadora. Yo les voy a dejar el enlace, así que puedan ustedes también tenerlos. Y bueno, estoy usando el gun paste que ya viene preparado. Estoy usando los colores rosita y de AmeriColor y también el Royal Blue. Estoy usando este rodillo que lleva estas liguitas para más o menos ayudarme con el grosor que quiero llevar mi gun paste. Ya que sí la quiero gruesa, así que estoy usando la liguita más gruesa que trae estos rodillos. Es para hacer lo que es la parte de la suela del zapato, así que necesito que sea un poco más gruesa. También estoy usando la liguita de en medio que viene en el set de las tres liguitas, de los tres tamaños. Hay una que es un poquito delgada. O sea que es la más delgadita de todos, la de en medio y la más gruesa. Y la liguita de en medio es la que voy a usar para estirar mi gun paste, para cortar lo que son las otras piezas del zapato. Y bueno, únicamente ya saben, paso mi mano para asegurarme de que mi gun paste está completamente del mismo grosor. Es muy importante que lo hagamos para que nuestra pieza no quede un lado más grueso que otro. Y con la ayuda de estas liguitas, pues vamos a conseguir estirarlo bastante parejo lo que es nuestro gun paste. Y más o menos así tiene que quedar ese grosor. Necesitamos que nuestra suela sea la más gruesa, ya que las otras piezas no necesitan ser tan gruesas para que se vean mejor, ¿verdad? Y bueno, así queda la suela. En caso que tú no tengas el cortador, pues este es el momento que tú usarías tus patrones, ¿verdad? Que también se los voy a dejar, como le digo, en la cajita de descripción. Y estas son todas las piezas que vamos a necesitar. También ya había cortado acá lo que es las piezas del zapato rosita. Y acá estoy usando esta herramienta que es para hacer el diseño de la costura. Y estos cortadores traen ese tubito que es para cortar, ¿cómo se le llama? Donde se meten los cintos, los cordones del zapato. ¿Hojaldres? No, no sé la verdad. Bueno, los ojitos donde van los cordones del zapato. Y ustedes pueden usar una duya que sea pequeña para que no quede tan grande lo que es el ojito donde va a ir el cordón. Pero si tienen este cortador, pues ese lo trae. Y únicamente es hacer tres cortes, uno arriba, en medio y abajito. Y pues ya quedaría así listo lo que son los ojitos. Y eso lo vamos a hacer a los dos lados. Algo que quería mencionarte, si tú vas a imprimir tus propios patrones, lo bueno de eso, la ventaja es que puedes hacerlo de cualquier tamaño. Bueno, usualmente vienen más pequeño que estos cortadores, pero tú puedes cambiar el tamaño del patrón. Así que, o lo puedes hacer más grande o pequeño. Yo a veces imprimo diferentes tamaños. Y bueno, puedes protegerlo cuando una vez lo imprimas usando cartón o plástico. Lo pegas y ya te puede servir por mucho tiempo ese tipo de patrón. Y bueno, acá ya había dejado secar un poquito mi gun paste. Mientras hacía los cortes, los dejé al aire libre que secaran un poquito para que mantuvieran la forma ya que les voy a ir dando una vez los voy pegando. Eso es lo que me gusta de trabajar directamente con el gun paste. Porque me permite trabajar rápido con mi pieza. Porque se va secando. También no queremos que se sobreseque porque entonces comienza a partirse. Entonces, yo diría que únicamente la dejes secar mientras estás haciendo los cortes de los dos zapatos y preparando todo lo que vas a usar para hacer tu pieza. No la dejes secar mucho y déjala secar un poquito nada más. Para que sea bastante firme una vez ya comiences a armar tu zapato. Y únicamente ir pegando cada pieza. Y a todas les había hecho lo que es la impresión de la costura. Casi todas las, mejor dicho, todas las piezas se las hice porque queremos que se vea verdad el efecto de la costura en el zapatito. Si no tienes el gun paste, que bueno, yo creo que ahora muchas pueden conseguirlo ya preparado. Pero si no lo puedes conseguir o no lo quieres comprar, puedes igualmente usar tu fondant y agregarle un poco del polvo de CMC. CMC y a dejarlo que de verdad endurezca. Tienes que agregarle más o menos bastante porque pues queremos que estas piezas sequen lo más pronto. Una vez vayas armándola que ya esté bastante firme para que no batalles mucho al armar tu zapatito. Por eso también es importante que no lo dejes tan delgada la pieza porque entonces igualmente se te haría más difícil que quede así paradito ya las piezas una vez las estás armando. También me estoy ayudando con este rulo. Ustedes ya quizás lo han visto en otros de mis videos tutoriales que lo uso para formar los moñitos que hago para los pasteles. Pues estos también son ideales para algunas piezas de fondant o de gun paste que necesitas tener algo que te ayude como a soporte, ¿verdad? Gracias por ver el video. Acá ya les estoy agregando lo que son los cordoncitos del zapato. Y pues queremos asegurarnos que queden bien, que no queden muy grandes, que vayan a verse como muy desgajados, sino que quede pues bien el tamaño del cordoncito y que sea lo suficientemente grande para conectar los dos lados. Y para cortar los cordoncitos usé el mismo cortador que trae este set. Es el cortador que usé para cortar la cinta o la tirita que le puse abajo al zapato. Más o menos ese es el mismo grosor, o mejor dicho es el mismo grosor. Y únicamente pues voy pinchando las orillitas. Una vez lo corto al tamaño que ya lo necesito, con mis dedos pincho las dos puntas de la pieza. Para introducirlo a lo que es el aloito que le hicimos al zapato. Y también le pongo un poquito del pegamento de CMC. Y pues únicamente es ir cortando hasta que ya mires que el tamaño queda bien. Y entre más abajo va el cordoncito pues va a ir encogiéndose o poniéndose un poquito más angosto. Así que vas a tener que cortar un poquito más de tu pieza. Y ya está. Una vez ya colocas lo que son los cordones, asegúrate únicamente de que queden la punta adentro del oito que se le abrió. Porque creemos que queden bien asegurados también, darles efecto, ¿verdad? Como del zapato, ¿verdad? Que donde van lo que es los cordoncitos, que se vea un poquito el agujerito que se le abrió ahí. Así que yo me he ido con estas herramientas que son pontiagudas para introducir lo que es el cordoncito. Y también que se vea un poquito del oito, ¿no? Así como se ven los zapatos, ¿verdad? Que el cordón pues no cubre completamente el agujerito. Y bueno, así quedó. Ahora únicamente para asegurarnos que nuestro zapato no se vaya a pegar donde lo vamos a dejar secando. Le pongo un poquito de azúcar glas. El zapato yo lo hice dos días antes de comenzar a hacer ya mi pastel porque necesitaba que secaran bien una vez ya estuvieran en el pastel. Pero claro, si lo haces con gun paste, seca bastante rápido. Pero a mí me gusta hacer mis piezas con mucha anticipación. Y acá chicos estoy haciendo estas tiritas. No las tienes que hacer. Únicamente esta fue una especificación que mi clienta me hizo cuando hizo la orden conmigo. Quería que los zapatitos fueran de la marca Adidas. Y algo que identifica esta marca son esas tres líneas que le ponen a los lados del zapato. Y bueno, únicamente pues yo la hice un poco más delgadas que los cordones. Y traté de hacerlas todas el mismo tamaño o el mismo grosor para luego ponerla a los lados del zapato. Y algo muy curioso de esta orden chicos o de la especificación que ella me dio es porque ella se llama Adidas. El nombre de la mamá es Adidas. Igualmente le va a poner a su bebé Adidas. Y bueno, pues ella va a tener una niña. Ella ya sabe que va a ser una niña. Pero la sorpresa más bien es para la familia de ella. Ya que ella pues ha estado esperando a su niña con muchas ansias. Porque ella tiene tres varoncitos y andaban buscando a la niña. Y ya pues va a tener su primera niña. Y la va a nombrar igualmente como ella se llama Adidas. Un nombre bastante único, ¿verdad? Me encantó la idea chicos, me encantó la idea. Y bueno, la mami súper contenta cuando miro los zapatos y feliz ella que va a tener su primera niñita. Y yo me alegro junto con mis clientes chicos. Yo creo que cuando ellos tienen la confianza de contarte y compartir la alegría contigo. Pues es algo de que también celebramos juntos con ellos. Y qué bonito ser parte de todos estos eventos y celebraciones en las vidas de las personas, ¿verdad? Esa es la dicha que tenemos nosotros como reposteros, como pasteleros. Que nuestras creaciones son parte de algo importante. Qué bonito, la verdad. Qué bonito, la verdad. Estoy usando la receta del pan de vainilla que ya está en mi canal. También ya tengo todas las recetas que estoy usando para este pastel. Ya está en mi canal. La mermelada de fresa, el buttercream, el almíbar también que igualmente se lo pongo a todos mis panes. Y bueno, mi cliente pues no quería fruta fresca, pero lo quería con sabor a fresa. Al buttercream le agregué lo que es la mermelada, ya se lo había mezclado. Y también le agregué un poquito del saborizante de fresa para darle más intensidad al sabor del buttercream. También le agregué un poquito de colorante rosita para darle ese color más rosadito. Y ya que pues iba a ser niña, ¿verdad? Entonces queremos asegurarnos que los colores se mantengan como nos especifican los clientes. Y bueno, únicamente es ir llenando y rellenando nuestro pastel. Ya saben, yo le hago ese anito para que no se salga lo que es el buttercream o el relleno de adentro. Y luego también eso nos va a servir para cubrir el pastel, hacerle la primera capa que es para contener lo que es la miga del pan. Entonces ese buttercream nos va a servir para hacer nuestra primera cobertura. Gracias. Y con la ayuda de este peine voy alisando lo que es la primera capa del buttercream y quitando también el excedente. Es importante que también esta primera capa se alice y se empareje, ¿verdad? En todo el contorno del pastel. Y luego la voy a llevar al congelador para ya una vez sólido mi pastel y el buttercream sea más fácil ya ponerle la última capa de buttercream. Y bueno, únicamente pues se va peinando, se va limpiando para dejarlo lo más parejo que se pueda. Y si tienes esos tapetitos para que no se deslice tu pastel cuando lo estás decorando, como a mí me pasa, es bueno que lo use. Yo los tengo pero casi nunca los uso. Y ahí ando atrás del pastel donde anda bailando y ando yo atrás de él. Pero bueno, a veces estoy tan ocupada que no, no, se me olvida todo. Pero bueno, chicos. Y mi pastel había estado ya en el congelador alrededor de unos 20 minutos. Y me ayudó con esta manga pastelera para agregar lo que es ya la última capa del buttercream. Y puedes hacerlo con tu espátula, pero a mí me gusta usar la manga pastelera para más o menos agregarle la misma cantidad a los lados, a los bordes del pastel. Así que pues me ayudó con esta manga pastelera. Siento que es un poco más rápido. Y más fácil poder empiecarla. Gracias. y le agrego un poquito más de buttercream a esos huequitos que quedan cuando voy alisando mi pastel y eso es porque quizás no tenía suficiente buttercream ahí para cubrirlo y únicamente ahora voy a llevar mi pastel nuevamente al congelador para luego dar la última alisada una vez ya que está sólido mi buttercream me gusta dar una última alisada ya poniéndole un poquito más de presión y así poder que quede que quede bonito verdad el alisado ya que este pastel va a ser solamente de buttercream no va a ser de fondant bueno aquí estoy ya preparando lo que es mi chocolate había derretido chocolate del color rosita y del royal blue pero a cada uno de ellos le agregué chocolate blanco el candy melds mejor dicho blanco y estoy usando ese color de royal blue pero lo sentí que estaba un poquito muy oscuro entonces le agregué un poquito del colorante de en gel regular de sky blue para que se más o menos diera el color del zapatito verdad y estoy usando un poquito de la crema para batir le agregué un chorrito a cada uno una vez ya los derretí para lograr esa consistencia bastante ligera no lo agregues no le agregues demasiado demasiada crema porque puede de que afecte una vez ya vaya a secar tu vaya a secar esa parte del chocolate si le agregues demasiado no va a secar bien y va a quedar muy húmedo tu pastel en la parte de arriba voy a hacer ya saben lo que es el efecto del goteo y queremos que se ponga sólido que no endurezca como endurece generalmente lo que es el chocolate pero que si este mente esté lo suficientemente sólido para agregarle lo que son las decoraciones en la parte de arriba así que es un chorrito no les puedo decir cantidad porque depende de la cantidad de chocolate yo nunca lo nunca lo mido únicamente le agrego un chorrito de la crema y que más o menos pues me de esa consistencia líquida y mi pastel estuvo todo este tiempo en el refrigerador ahora puedo fácilmente alisar lo que son los bordes del pastel los lados del pastel y le pongo presión para que vaya quitando el exceso y también para que vaya emparejando mi pastel la parte de arriba esta vez no me preocupe mucho porque iba a ir cubierto con lo que es este chocolate y comienzo agregando lo que es el chocolate azul se lo agrego en medio y luego voy ayudándome con mi espátula que vaya cayendo a los bordes también tenemos que asegurarnos que el chocolate no esté muy caliente porque una vez lo vamos poniendo arriba puede completamente caer todo y no queremos eso y cubrir completamente nuestro pastel únicamente queremos que haga ese efecto de goteo pero no que cubra completamente el pastel y ahí lo voy a llevar un ratito al congelador nuevamente porque quiero de que se solidifique el chocolate y una vez ya se solidifica puedo retirar el exceso de chocolate que cae abajo como en este caso me pasó a mí creo que mi chocolate estaba muy líquido o muy este tibio todavía cuando no le di suficiente tiempo para que espesara un poquito estaba muy líquido entonces cuando eso sucede pues el chocolate tiende a caer más rápido y hacerse esas gotas más grandes ahora voy a agregar lo que es el chocolate rosita y este con más cuidado lo voy a agregar ya que no quiero que me cubre que me cubra completamente lo que es el color azul así que este no lo esparzo en todo el pastel de arriba quiero que se vean partes del color azul y también en el goteo quiero que se vea el color azul así que el color rosita que va a ir arriba pues va a ir un poquito menos porque quiero que también el color azul esté igualmente expuesto verdad que se vea el color azul así que el color azul esté igualmente expuesto acá le voy a comenzar a agregar ya lo que es la mezcla de sprinkles acá estoy agregando los que son del tono celeste y la otra mitad va a ser de las tonalidades de color rosita y así pues va a poder combinar los colores que lleva este pastel y únicamente otra vez lo voy a llevar al refrigerador para luego limpiar verdad el excedente de goteo que se hace en la parte de abajo también lo dejo que se solidifique antes de poner lo que es el topper así que lo dejé toda la noche secando y al día siguiente que ya le tomo la foto al pastel entonces ahí ya le agrego lo que es los zapatitos chicos quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a cada uno de ustedes por apoyar este su canal ya somos más de 10 mil suscriptores estoy súper feliz chicos contenta agradecida con cada uno de ustedes que siempre están ahí apoyándome comentando dando sus deditos arriba eso me motiva a seguir subiendo a seguir enseñándoles gracias 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 mil bienvenidos a las personas que se han agregado al canal espero que así como ustedes son de bendición para mí yo ser de bendición para ustedes que aprendan yo trato de contestarle sus preguntas, sus dudas aunque a veces me toma tiempo porque no siempre me llega la notificación pero sí estoy pendiente del canal de ustedes chicos son muy importantes cada uno de ustedes para mí para mí el hacer este canal pues era con la idea de que ustedes aprendieran enseñarles a otras personas a que aprendan a hacer sus pasteles a decorarlos y que es algo que me apasiona y pues quiero compartirlo con muchos de ustedes estaré pronto haciendo una rifa en celebración a que ya somos más de 10 mil suscriptores y así que estén pendientes ok chicos muchísimas gracias que Dios les bendiga y nos miramos pronto hasta luego y nos miramos pronto y nos miramos pronto y nos miramos pronto y nos miramos pronto y nos miramos pronto